Esta noche quiero hablarles sobre Pato Neira, Venezuela. Pato Neira nació en la ciudad de Vallenar un 25 de noviembre de 1962. Fue criado con sus tres hermanos, junto a su madre Alicia y su padre José Neira. A los cinco años comienza su estudio en la escuela básica número 7 de la población de Manos Carrera Pinto. Siguiendo sus estudios por el liceo Pedro Troncoso Machuca, hasta terminar su enseñanza media en el Instituto de Inacapa. Hasta que conoció a su más fiel compañera de vida, la guitarra. Es con este amor a primera vista que comienza sus primeros pasos como cantautor. Y con tan solo 23 años de edad, inmortalizaba en un simple papel marrón su primera canción. En el año 1989 fue director de Cultura de la Lucha Municipalidad de Vallenar. Puesto en donde nos lo transformaba a través de un proyecto gubernamental, el antiguo cine, en un nuevo centro cultural. El cual hasta el día de hoy sigue vigente con el nombre de Víctor Acosta Aguilera. Soy vallenarino de tomo y lomo, aunque a veces más tomo que lomo. Dice Patoneira, orgulloso de sus raíces. Quien en el año 2006 parte y deja con gran tristeza sus tierras para adentrarse en la selva colombiana. Retornando a su pueblo el año 2010. El año 2013 fue destacado por el Consejo Municipal como hijo ilustre, siendo un gran aporte a la cultura de Vallenar. El año 2017 logra ser nominado a los premios PULSA, categoría, premio a la difusión de la música de los pueblos originarios. Y es que claro, en sus venas corre la sangre de Aguita, que erodó de sus antepasados. Alcanzando así uno de los reconocimientos más importantes en su carrera como artista. Durante los años 2018 y 2019 fue ganador de la beca Artistas Destacados. Fondo otorgado por el gobierno regional de Atacama. El cual le permitió posicionarse dentro de los músicos con mayor trayectoria en nuestra región. Ya, a sus 57 años de edad, ha acumulado más de 100 obras musicales, 11 producciones artísticas. Ha compartido escenarios con grandes de la música chilena, como lo son Intillimani, Millapu, Tito Fernández, Gervasio, entre otros. Y con orgullo, ha presentado su música desde Rica a Punta Arenas, traspasando también las fronteras hasta llegar a Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Soy una persona plena y feliz porque transformo en canción lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Creo que así debemos hacer todos. Hacer lo que amamos y respetarnos los unos a los otros. Se despide así nuestro cantautor, Pato Neira. Don Patricio, ¿cómo nace la pasión por la música? Frente a la plaza de la población Carrera había una escuela que se llamaba Escuela Sieres. Y allí, desde la básica, se me inculcó el arte de grupos de teatro y de danza y de canto. Pero además, mi familia, un tío que todavía fue músico, que hoy día lidera la banda tropical de Vallenar, de Juan Besuela. Y por el lado de mi padre, y por el lado de mi madre, por el lado de mi padre, la Tina Pilche, que tiene por la nueva hora, pasaba por el país. Pero ahí yo creo que eso es como el cultivo mío, en relación al arte y a la música. ¿A qué edad tú recuerdas que hayas tomado tu primer instrumento musical, que hayas puesto tu instrumento en las manos? Ah, eso fue tarde. Fue como los, podríamos decir, 22 años. Me conseguí una guitarra a raíz de, me encanto por la música andina. Entonces, ahí tuve guitarra y quena, que fueron mis primeros instrumentos con los que yo inicié una relación. ¿Cuál fue la primera obra que compusiste y por qué te nació hacerlo? Después de salir del servicio militar, le escribí una carta a Fernando Aristía, obispo de aquel entonces, diciendo que yo quería terminar mi estudio y qué posibilidad había de apoyo. Entonces, él me ofreció casa y comida, el apero de un gallo con un curita catalán. Entonces, el padre Jaime Alegal me dijo un día que cuánto yo iba a cantar mis propias canciones, porque yo siempre cantaba, claro, el repertorio que uno se aprende. Más adolescente, yo había musicalizado una poesía que mi papá había llegado para la casa, sobre la Virgen de la Candelaria, en un festival de San Bernardo, se encontró con un libreto y lo trajo para la casa. Y yo, en forma natural, lo musicalicé esos poemas. Entonces, allí me hace clic y hago mi primera canción, que se llamaba Pan, Justicia y Libertad, y la canté para un primero de mayo en el año 86, en la Catedral de Copiapó. ¿De qué hablan tus letras? ¿De qué habla tu música? El entorno geográfico, la historia, las personas, los personajes, el minero, las ciudades, la naturaleza, la problemática social, los sueños, la ironía también, la denuncia, convivencias, anécdotas. Yo parto por mi trilogía musical como cantautores, yo creo que es Violeta Parra, Patricio Mando y Víctor Jara. Los jaibas, definitivamente, Iyapo, Quilapayún, sus temáticas, los instrumentos, la línea poética con que ellos escriben, lo que ellos cantaban, el Dios Coro Roja, el Paio Corontona, el Eduardo Peralta, por así decirlo ya más actuales. ¿Cómo definirías tu género musical? Yo le llamo poesía cantada, puesto que yo no tengo ni una formación musical profesional, es totalmente empírico, y a dos torrismos, ¿cierto? Como Cachimbo, en el caso de Vengan a Ver, descubrí que la canción Mi Jefe, que es una de las más populares, es un vallenato, lo llamo al folclor colombiano. Se decía que era música urbana, pero yo aprendí que la música urbana iba por otro lado, quizás por el rap, el hip hop. Me gusta porque es alegre, porque es irónica, pero además porque es denuncia a la vez. Entonces me gusta esa mezcla de alegría, de denuncia y de ironía. Entonces, esa canción le dice en un contexto justamente queriendo dejar al descubierto la calidad de vida del jefe en relación al trabajador. Desde una forma picaresca, por así decirlo. Por nombrarte una, pero ahí yo la tengo Vengan a Ver, que habla del desierto florillo, que es un cachimbo, que es un ritmo que yo aprendí desde el colegio, a bailarlo, y que obviamente también me gusta mucho porque logro ahí interpretar un fenómeno tan hermoso como es el desierto florillo de Atacama. Además, yo creo que ha sido el único que le ha cantado, espero equivocarle, por algunos conocidos en el área, creer que es una de las más lindas que yo tengo, o la más linda, que es un ritmo más que tiene que ver con nosotros, con la zona artiplánica nuestra. Vengan a ver cómo florece nuestro jardín, Vengan a ver. hermosas flores para ti vengan a ver vengan los corias hasta cameños vengan a ver vengan a ver liebre, guaranjo, cabras y zorros vengan a ver vengan a ver vengan a ver de todo Chile, de todo el mundo vengan a ver vengan a ver como florece nuestro desierto vengan a ver vengan a ver por Vallenar vengan a ver vengan a ver como florece nuestro jardín vengan a ver vengan a ver hermosas flores para ti vengan a ver vengan los corias vengan triaguitas vengan a ver vengan a ver Pateguanacol y tañayunca vengan a ver vengan a ver vengan a ver vengan a ver que no se manche que no se duerma la juventud vengan a ver como florece nuestro desierto vengan a ver vengan a ver por Vallenar vengan a ver me gustaría saber ¿qué opinas sobre la valoración de la música en Chile y en especial la que la creaba acá en la región de Tacama? por lo que he vivido yo he vivido fundamentalmente los talleres y el canto en la calle a pesar de tener yo creo más de 100 canciones y que algunas de esas por mínimo unas 3 o 5 están en el colectivo social nunca he tenido la difusión así puedo decirlo muy masiva en Colombia tuve quizás el acompañamiento o la posibilidad de poder realizar mi música con muchas más condiciones desde la protección intelectual hasta la posibilidad de grabar entonces yo lo que veo es que nosotros estamos lejos de un acompañamiento a la producción cultural del país en relación y más aún en Atacama puesto que nosotros después del cobre lo que más producimos es cultura un país rico en producción cultural pero que además carece de política que que enriquezcan esto entonces esto ha llevado a que muchos de mis pares terminen trabajando en la grande minera o en cosas que no tienen que ver con con el talento real que tienen que en la creación musical las radios cuando uno lo tocan creen que le hacen un favor a uno y uno dice bueno pero declara la gran derecha doctor no pues vamos si se está haciendo una paretea y mi experiencia cuando salgo de Chile también en Perú en Bolivia en Ecuador el sentimiento del país de la gente muy potente hacia los artistas yo creo que lo que nos falta es que en el presupuesto nacional esté considerada la industria cultural ¿qué le dirías a los nuevos creadores? le invitaría a amar su instrumento a buscar desarrollo de su instrumento interpretar como bien dice nuestro rol su entorno la sociedad a proponer caminos de vida en comunidad hacer del arte y de su rol una herramienta al servicio de la comunidad de los jóvenes de los niños cuéntanos sobre tu experiencia como artista docente que tú has tenido bastante experiencia en trabajo con sectores digamos de vulnerabilidad social también se dio un fenómeno que partió Rodolés en Santiago y Mauricio Ceriche en Chañaral con los talleres en las cárceles entonces mi primera acción pedagógica es la cárcel de Bayerar donde tuvimos durante dos años talleres artísticos al interior de la cárcel que se llamaban música y canto para el alma entonces ahí partí con esto después se empieza a dar con los colegios y en liceos donde trabajé en el último liceo el Pedro Doncoso Machuca con un alumno con capacidades diferentes y eso obviamente hace que el niño no solamente sea un estudiante sino que además sea el artista en el colegio y en la familia hay un lugar en el mundo donde el cielo azul profundo se confunde con el mar es mi tierra tacameña desde Podreí hasta Incahuasis desde Domenico siempre leyenda Guaco Altino Alto del Carmen Freirina Niño con los portales tu asco anclado en la historia con esta memoria te vengo a cantar a llenar a llenar a llenar a llenar mi pueblo cancha venga a ver hay un lugar en el mundo donde el cielo azul profundo se confunde con el mar es mi tierra tacameña tierra amarilla y caminera el pueblo se ve cuando pasa el puyán copia a poco payapo florido una de plata de Pedro león caldera mi dama guerrera la historia te aplaude desde la estación hay un lugar en el mundo donde el cielo azul profundo se confunde con el mar es mi tierra tacameña chañera por tu calle vendrá donde el pueblo sacudió con el carnaval fue hundido mi pueblo querido que lleva milagros el viejo de Almagro hay un lugar en el mundo donde el cielo azul profundo se confunde con el mar es mi tierra tacameña nos quieres contar alguna anécdota que te haya ocurrido en tu carrera musical y que siempre lo tengas presente sea en tus recuerdos sea cuando cuentas una historia ¿tienes alguno? la más simpática sucedió en Mendoza en Argentina en el año 87 un anfiteacho bien muy hermoso lleno de chilenos exiliados que no podían entrar a Chile y la presentadora era una uruguaya entonces estaba el anfiteatro lleno lleno y ella dice y me presenta ahora viene de la región de Atacama nuestro próximo artista y dice me presenta como Patricia Niera Patricia Niera y yo subo al escenario y todos se ríen porque no era Patricia era Patricia entonces cuando me siento en el asiento que había ahí que había sido parte de la escenografía de la obra de Julio Jung pesco mi guitarrita la dejo al lado y trato de mover el asiento para acercarme al micrófono y el señor del sonido me hacía así que me quedara quieto y yo con los nervios no entendía entonces el asiento estaba clavado algún sueño inconcluso como artista tener algunas canciones mías con arreglos de profesionales de la música que vengan a ver por ejemplo sea aclarada patrimonio de Atacama que algún día podamos cantarla con acompañamiento sinfónico por decirlo de alguna manera con acompañamiento de la música de Atacama de Atacama de Atacama